La Policía Nacional y miembros de la Asociación Animalista P. Aire Huancayo intervinieron en un local ubicado en el distrito de San Agustín de Cajas. Los dueños de dos perros de raza Pastor Ovejero fueron los primeros en llegar a esta zona y reconocieron a sus mascotas que estaban perdidas desde hace meses. Al percatarse de que sus mascotas no eran las únicas, de inmediato se comunicaron con el grupo de ayuda animalista. Tras la denuncia de los dueños de los canes, la Policía Nacional intervino el inmueble. Ya los han sacado de aquí, vean los más. Romy, Romy. Hay que romperlos. Ya sacaron los perros ya. Esto en la tarde había más perros. Y ahora solo están dos. Los han logrado sacar. Los dueños del local aseguraron que todos los perros eran suyos y amenazaron con denunciar a los jóvenes de la Asociación Animalista. Tras varios minutos y luego de registrar en video todo lo acontecido, se realizó el levantamiento de un acta donde quedó establecido la cantidad de mascotas para su posterior reconocimiento. Un Roy Weiler que también ya se acerca, saliendo un másting apolitano. Los jóvenes que nos están apoyando. Bien. Bien, ahí viene el otro joven apoyando, sacando del cautiverio, donde los tenían totalmente deteriorables. En el operativo se inmovilizaron 13 perros, entre ellos tres Schnauzers, tres Beagles, un Basset Hound, cuatro Mastines, tres Sharpey y un Rottweiler. Según el parte policial, la encargada del inmueble, identificada como Octavia Montes Ramos, tenía a los perros en un estado deplorable debido a que eran bravos. Horas después y portando fotos de sus mascotas, llegaron a este local varias personas que denunciaban el tráfico de animales.